Hoy hemos salido a la calle con una sola voz, con un solo grito, en defensa de la negociación colectiva y de los derechos sociales, ni un paso atrás en nuestros derechos conquistados hasta hoy. Los gobiernos adoptan nuevas y más duras medidas contra trabajadores y trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas en general. Recientemente, el gobierno español aprobó un real decreto sobre medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva. Y poco antes, los gobiernos de la zona euro han suscrito el llamado pacto del euro. En Canarias, donde tenemos los peores indicadores económicos y sociales laborales del Estado español y de la Unión Europea, ya conocemos cuál ha sido el resultado de estas políticas neoliberales con las que nos dicen que saldremos de la crisis capitalista. Como ustedes mismos gritaban, esto no es una crisis, esto es una estafa, compañeros y compañeras.